Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Carpool Científico, aquí en Ciencia, en la Vida Cotidiana. Tenemos una invitada de lujo. Me refiero a Mache Moreno, de Dato Ciencia. Lagrimita. Hola. Gracias, Mache, por aceptar esta invitación, por tu tiempo, por tu buena onda, por la apertura para tenerte aquí. Sí. No, gracias a usted, Sofi, Pablo, lo máximo. Yo feliz para hablar de Dato Ciencia. Para mí es un honor grandísimo. ¿No sabes lo que me emociona? Hablar de Dato Ciencia, de un proyecto que nació ya hace algún tiempo y que ya está levantándose un poco más. Y es que María Mercedes... Ah, no, no, no. Necesito un café. Esta chica necesita un café. Es comprensible. Mira, ¿sabes qué es el trama de mi existencia? Si quieres, ¿lo cortamos o seguimos? No, yo no lo corto. No, no lo vamos a cortar, porque alguna vez, porque alguna vez yo le dije a María Mercedes, me dijo, no, es que la gente me dice Mache y piensan que por eso... Es Meche. Ajá, es Meche. Como que la sacan. Ajá, y es asociación, pero entonces yo no. Y recién cambié el contacto y yo dije, no, 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 María Cecilia. Y para ponerte en la lista puse María Cecilia, pero todavía te tenía como María Mercedes. Claro, es que eso pasa. A mí muchas personas me dicen, oye, María Mercedes. Bueno, pero déjame decirles que María Mercedes, María Cecilia, es una de las pocas periodistas científicas que tiene este país. Es la María Mercedes de la divulgación científica. Entonces, realmente, por eso era importante para nosotros en el carpool científico contar con ella mucho más ahora que estamos en Guayaquil, porque la Mache se ha enfocado muchísimo en trabajar a través de la autociencia, en darles voces, darles espacio a las y los científicos que están haciendo algo diferente. Entonces, déjame decirte que eres la María Mercedes de la ciencia, ya. No podíamos. La María Mercedes, la María Cecilia, la Mache de la Guayaquil, la Mache de la Guayaquil, lo que quieras. No podíamos no venir a Guayaquil y no estar contigo aquí. No entrevistarte. Ay, no, lo máximo. ¿Sabes qué? En verdad, cuando Sofí, tú dices, es que es la única periodista en Guayaquil, yo, chuta, a veces pienso que en verdad yo no me he encontrado con periodistas, o al menos de mi generación, o periodistas en Guayaquil, que se hayan decidido volcarse totalmente por la ciencia. Además, viniendo del campo del que yo vengo, que tú sabes que yo era chica farándula. Era de las chicas farándulas. Claro. Era de la farándula a la ciencia. Ah, eso no sabía. Yo fui. Claro. A ver, cuenten, cuenten, cuenten. Aquí es donde me ven. Ustedes ya tienen el background, pero yo no tenía ni idea. Claro, era chica farándula. Ella es cuando yo pongo los ejemplos y digo que al periodista de farándula le tocó aprender cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria. Entonces digo, sí, entonces digo, pero finalmente... La bacteria está viva, el virus está muerto. Ya, ¿eh? Lo aprendí, lo aprendí. ¡Bravo, bravo! ¡Uf! Muy bien. Más en datosciencia. Más en datosciencia. Claro. Sí, mira, yo estuve, mira, yo tengo trabajando en medios de comunicación ya 22 años, como pasa el tiempo volando. Y las oportunidades laborales me llevaron a trabajar en espectáculo. Y yo, vengache, porque uno no puede rechazar cuando ya te abren las puertas. Y bueno, fui caminando, caminando, y estuve 10 años en televisión, hice farándula 12 años, dirigí revistas, hice deporte, hice fútbol. Imagínate, yo dirigí una revista, la revista Barcelona Sporting Club. ¿Dónde tú sabes? Papá. Bueno, nos queda Barcelona, pero mañana gana... No, también, que gana el mejor, hermana, eso es indiscutible. Entonces, yo fui directora de revista de farándula, de fútbol, pero ya llegó un momento en que tuve que hacer mi maestría, hice la maestría en comunicación de la ciencia, y ahí me enganché. Ahí ya vi el otro lado de la moneda, y vi otro campo de periodismo, y poco a poco entendí que acá en Guayaquil, realmente en Guayaquil me da mucha pena, no hay mucha... No, a ver, no puedo decir si gusto, pero tal vez no puedo, no había mucho campo, y yo que he trabajado en medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, es verdad, no hay periodistas que hayan dicho, estoy especificado, estoy, perdón, clavado específicamente en esto. Y así, seguí caminando con datos ciencias, y aquí estamos, hablando de datos ciencias. Déjame ver entonces la línea cronológica. Sí. Estamos hablando de comunicadora social. Yo soy periodista, yo soy periodista profesional, y tengo un cuarto nivel en... tengo un diplomado en comunicación de la ciencia, y tengo la maestría en comunicación de la ciencia. Que es la única maestría en comunicación de la ciencia que hubo en este país, en el año 2007-2008, y fue de aquí de las cuartas. Escuela y colegio, maché. Liceo Maharishi, me gradué, imagínate, yo soy campo yurvédico, el mantra, la meditación trascendal, y escuela Maharishi también, y mi queridísimo y recordado paraíso de los niños, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Mira. Yo era del sur, y ahora es que estoy al norte. Ahora era tren al sur, más o menos, más o menos. ¿Cómo estuvo esa migración, maché, de la farándula de los shows, del espectáculo Pum a la ciencia? A ver, también, las oportunidades en Nuevo Laborales fueron dándose, y comencé a salir de televisión. Mira, cuando yo salí de televisión, mi última experiencia en televisión fue en el año 2014, que suena ayer. Para mí fue ayer, ¿no? Es que se ha dicho gratisísimo. O sea, ayer salimos del colegio. ¿Tú eras? Ayer, claro. Sí, ayer salimos del colegio. Sí, yo todavía, imagínate, yo todavía me creo de 15, pero tengo que darme cuenta que no, que no es así. Y yo también pienso que tengo 15 años, que no me canso. Exactamente, no es así. Entonces, salgo de televisión por circunstancias que la televisión tomó, no yo, salgo, ¿para qué negarlo? Salgo en un tsunami, estos famosos tsunamis de los medios de comunicación, y salgo en el mismo día que salí yo de Coavisa, en ese entonces, que yo era productora, reportera y también presentadora de Coavisa Internacional y en Coavisa, yo era productora de gente. Esa fue mi última experiencia en televisión. Ah, no me digas, tú eres la productora de gente. Yo era la productora de gente, salgo de gente y me voy automáticamente a medios escritos. Me fui a medios públicos a hacer reacción comercial, yo era la jefa de reacción comercial en medios públicos. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? de medios públicos, ¿qué pasó después? Ya sabemos lo que pasó después. Canal 7 en Quito. Ahí ya comienzo como que definitivamente a cambiar ya la píldora, a ver qué pasaba acá, a probar otras cosas. Me llaman a ser docente, universitaria. Entonces dije, bueno, ya aquí ya el camino hay que cambiar, ¿no? Ya la farándula... Es que evoluciona. Exactamente, ya la farándula como que no. Aparte que tengo, hay que entender que hay nuevas generaciones, la farándula y los gustos televisivos han cambiado muchísimo. Yo ahorita veo a un personaje nuevo en televisión, no tengo idea quién es. No los conozco, no estoy al tanto. Me llamaron a ser profesora, seguí con la maestría y Datosciencia nació en el año 2011. Ya nació antes. Datosciencia nació cuando yo estaba estudiando la maestría, acá en la school. Jugando con el profesor, literalmente, con mi querido profesor Cristian Espinosa, experto en temas de marketing digital, pionero en comunicación y periodismo digital en Latinoamérica. Y hagamos este grupo, hagamos algo, se llamaba Cazadores de la Ciencia, mira, nos graduamos y ninguno de mis compañeros siguió con la onda. Así es. Nadie. Nadie. Nadie, porque de hecho muchos de ellos solo siguieron la maestría para tener el título de cuartos. Y dar clases. Y dar clases. O sea, de los primeros canales en Instagram y en YouTube. Exactamente. Mira, tú tienes que suscribirte. Suscríbete. No le des más vuelta. Búscale en Instagram, búscale en YouTube a la marcha, Datosciencia. Y en Twitter también. Oye, que hemos oído. Claro, esto es de largo. Lago del Sport. Entonces, mira, al ver que mis compañeros dejaron dormido el grupo que se llamaba Cazadores de la Ciencia en Facebook, yo les escribo y digo, dado que las circunstancias laborales, me imagino que les han quitado la oportunidad de miscuirse más en la ciencia, me lo cojo. Tómeselo, me dijeron. Sí. Y lo comencé a administrar y lo transformé a Datosciencia Ecuador. Primero en Datosciencia, hasta que algún ser de otro mundo y de otro país me cogió Datosciencia. Entonces, le puse Datosciencia Ecuador. Y ahí ya se quedó como Datosciencia Ecuador y hasta la posteridad. Eso, ya te digo, nació en el 2010, 2011, Datosciencia como tal. Y desde ahí, Pablito, Sofi y amigos que están viendo este video, caminó y seguí ahí. Y era como que alternativo, yo haciendo videos, haciendo vivos, haciendo posteos. En Twitter después, ya cuando Twitter cogió más viada, ya me metí a Twitter. Ya después estuvo el Instagram, pues no vamos a ponerlo en cronológico. Ya después, primero fue Facebook, nació en Facebook, Twitter, Instagram, después llegó YouTube. Ahí comienzo también a ver a personas como Sofi en Twitter, que fue por donde nos conocimos. Maravillosas redes sociales. Gracias, Twitter. Bendita. Porque eso fue antes de la pandemia. En el 2019. Claro. Hicimos el Congreso de Divulgación Científica. Y ya desde antes tuvimos contacto. La maravilla de Twitter fue que comenzamos a contactar y yo comienzo a ver este, como cuna, como congresos que está organizando de cómo en Quito, siempre en Quito mayoritariamente, está bien, pero ojalá que en Guayaquil se dé más. Está ya acá. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ya vamos a estar aquí. Exactamente. Y bueno, ahí ya comencé a caminar más y dije, bueno, llegó la pandemia y en la pandemia, Pablo, comienzo a ser vivos. Antes no hacía. En la pandemia. En la pandemia dije, bueno, hay que comenzar a ser vivos. Comencé a ser vivos primero por mi cuenta personal, que es Mache Moreno. Pero la coyuntura, obviamente, dijo, bueno, vamos a hablar con científicos por el tema de la pandemia, bla, 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 ya lo sabemos. Y ahí comenzó a ser ya entrevistas en la pandemia. Pero ya desde antes ya tenía, digo, ya tenía datos ciencias, ya lo vinculaba más. Y bueno, así ya comenzó y conocí a Sofi, como te comento. He conocido a más personas, a ti también, que gracias a Sofi el contacto. Y así vamos caminando en ese interés de poder tener más comunicación científica de manera. Mi plan es, yo lo llamo mi emprendimiento educativo digital. Así lo llamo yo. Suena súper bien. Entonces, la idea es educar de manera ágil, ligera, rápida, divertida, para todo tipo de público. Y así poco a poco vamos evolucionando y a ver hasta dónde llegamos. Hoy día llega el cargo público científico, imagínate. Y estamos recorriendo el SPAWN mientras la entrevistamos a la Mache. Y algo a Mache. Mache, una pregunta. De las entrevistas que hiciste en los de vivos, ¿cuál fue la que más te llamó la atención? La de Pablito y la de Sofi, por favor. No, no, que se pilla, que se pilla. Es que es importante también porque tú puedes decir, oh, entrevisté a esta persona, la de allá. Pero el carisma de las personas es tan importante para poder llevar una entrevista definitiva. Pero, ¿qué te digo? Me encantó entrevistar, por ejemplo, a, que ustedes ya la tuvieron acá en el Carpool Científico. ¿A quién? A María Gabriela Valdiviezo. Valdiviezo. Valdiviezo, ándale, a la Gaby. Que me pareció espectacular. Que nos contó, hola Gaby, que nos contó una experiencia muy fuerte de su vida como científica. Nos quedamos locos. Y eso le fortaleció para ahora ser motivadora para niñas de STEM. Claro, y me encanta porque ella promueve mucho también a su hijita. Sí, a Ana Sofi. Exactamente. Ella me gustó muchísimo. Por favor, a la rectora del SPOL, a la doctora Cecilia. Me encantó también a la doctora Verduga cómo llevó la entrevista y conocer su perfil de científica y también este perfil nada egoísta de poder educar. Porque para poder educar no hay que ser egoísta. O sea, esa parte me encanta, ¿no? Esa actitud muy ligera para hablar, muy amena. Y me gusta mucho la postura que yo he visto en las científicas que he entrevistado, la postura que tienen ante defender a la mujer en las ciencias. Y desde luego también busco a caballeros, a científicos que tengan también esta postura de igualdad de la mujer en las ciencias. Y no lo voy a negar. O sea, mi afán también es poder promover a mujeres científicas y mujeres también que hablen de ciencia y tecnología, de mujeres periodistas como Sofi, comunicadoras, que quieren verse más en esto. Que salgamos más en esto. Porque realmente cuando pensamos en científicos automáticamente, bueno, al menos yo de pequeña también era un caballer. Con respecto al caballer. Sí, 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 así es. Pero tenemos todo eso. Y vestido con la bata blanca. Y con la bata blanca y el microscopio y los lentes. Y los lentes y todo. Y eso también hay que cambiarlo, ¿no? De que tampoco los científicos son... Hay que cambiar ese estereotipo. Exactamente. Cuadrados, en laboratorio, cerrados, haciendo siempre experimentos. Y me fascina también, ¿sabes qué me gusta? Porque encuentro a científicos, investigadores como tú, Pablo, que son también comunicadores, que les encanta hablar, que les encanta conversar, les encanta comunicar sobre ciencia. Eso es súper interesante porque... Estamos ahí en la galantería. Exacto. No, mancha. Exacto, digo yo, no, 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 cuidado. Pero ese carisma para hablar, ¿no? Eso es importante. Esa capacidad de comunicar. Y, mancha, pero, por ejemplo, claro, evidentemente cubrir las fuentes de ciencia puede ser complejo en el hecho de que quizás tenemos que revisar papers, aprender a leer los papers, ¿no es cierto? Eso me falta, a mí te cuento, Sofía. A mí me falta mucho aprender de papers. A mí me falta bastante todavía aprender de papers. Aprender a leer los papers y todo y eso. O sea, yo quiero hacer un paper, pero digo, ¿cómo hago esto? Sí, pero bueno, en el caso del periodismo científico es también leer los artículos para saber cómo podemos cambiar, cómo podemos cambiar en un lenguaje diferente para poder contarlo a la gente. ¿Qué es lo que leen más ustedes, periodistas científicas? ¿Artículos de difusión o artículos de divulgación? Yo leo los papers, o sea, porque yo necesito leer los papers para enterarme de algo, ¿no? Y recordemos que durante la pandemia incluso tuvimos una saturación del sistema de publicaciones que aparecieron hasta los preprints. Los preprints. Nos tocaba a medio entender todo así para leer, ¿no? Pero, mancha, entonces aquí la pregunta es, dentro del periodismo científico, ¿qué es lo que te ha hecho más difícil? O sea, porque digo, hay que hacer esto, hay que aprender, hay que buscar las metáforas, los símiles para poder contar, buscar al investigador, a la investigadora para que te hable de ese tema. ¿Qué es lo que tú consideras que ha sido lo más difícil? ¿Sabes qué? Contactar al investigador no ha sido tan difícil. Más difícil es contactar a mi gremio, aunque parezca mentira, porque yo tengo un espacio que se llama charla de colegas. Y a veces, no sé, creo yo que a veces la soberbia se va de paso por ahí. ¿El lejo? Sí, uuua. Y a veces entrevistar, mira, entrevistar a mis colegas, en charla de colegas, a veces es más complejo concretarlos que los mismos científicos. Volviendo al tema concreto que me preguntaste, Sofi, sobre los científicos, ¿sabes qué? A mí se me complica cuando busco información para transmitirla a mi público, ¿no? Aunque, ¿sabes qué? Datosciencia se ha convertido más en un canal de entrevistas. Veo que estoy mutando a eso, me estoy dando cuenta que se está convirtiendo más en entrevista, más específico, más de nicho. Pero cuando busco información, sí se me dificulta más encontrar una información clara en los distintos medios de comunicación a los que yo podría recurrir. Así es. Generalmente, yo recuerdo a los medios de comunicación, sean los de España o los de Ecuador, porque quiero ver tanto la noticia internacional en español, lamentablemente no domino el inglés, la noticia internacional en español, cómo maneja la información y cómo esa información la manejan dentro de mi país, en la coyuntura y enfocada a nuestro público. Creo que falta todavía que esa información sea más pulida, más limpia, más completa. A veces creen que en información menos es más y creo que es imposible pensar así. No, en el título podrías pensarlo. No, en el título podrías decir que tenemos más información. Exactamente. Entonces sí me cuesta encontrar más información en medios ecuatorianos sobre ciencia. Entonces, por eso es que tratamos de promover más periodismo científico, más científicos que comuniquen para encontrar más comunicación de ciencia. ¿Ese animalito es de verdad o de mentir? ¡Oh, es de verdad! ¡Claro! ¿Qué es de verdad? Estoy sorprendido. ¿Se ven una alpaca o una llama? La llama. La llama. La llama de la escuela. La llama. Después le ponemos una foto. ¿Qué de ella? Si quieres, tómale una foto. Espérese, espérese. Maravilloso. Pensé que era una figurita así. No, no, es la llama. ¿En qué se entretiene la macha cuando ve un animalito por ahí? Y nos dijeron que ella era la hija de dos llamas, una pareja de llamas que hubo. Ya, después pones así Truc aquí en Oval Show. Dale, dale, claro. La llama, la llama. ¡Hola! Es la llama que llama. ¿Hola, qué hace? Hola, soy la llama. Hola, soy la llama que llama. Tómale una foto, Mache. Y es la foto de la foto. Eso. La llama que llama. Mishi, 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 mishi. Yo mishi, mishi, mishi. No, no es un gato. No, es Gobolino. Gobolino es mi gato, por cierto. Bien. Gobolino es mi gato negro. Y el negro, ya. Maravilloso. Gobolino. Pepito, Pepito. Estor de ser operado. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué es Pepito? ¿Gato también? Pero Pepito es el que está enfermo, ¿no? Pepito es el que está enfermo. Ya mañana lo liberamos de la cuarentena. Gato. Gato. Tengo cinco gatos y cinco perros. O sea, a ver, déjame entender, Mache. En medios digitales ecuatorianos, impresos ecuatorianos, ¿no encuentras buenas notas de ciencia? No, no puedo decir que no encuentro buenas notas. Tal vez, tal vez, soy algo exquisita. No encuentro información muy completa. Sí hay contenido, no lo puedo negar, pero no creo que es suficiente. Pero no hay tantos. No hay. Y qué es lo que hay, que tal vez, Sofía, puede decir, no sé, Sofía, si compartes conmigo, hay mucho copia y pega. Hay de las agencias. Ándale. Hay la información de las agencias de AGP, de Reuters y todo. Exactamente. Entonces, no tienes, o sea, antes había espacios, por ejemplo, el comercio tenía un espacio de ciencia y tecnología y que quizás, por último, te decía el último iPhone. Y algo así, en una zona chiquita, decía la universidad, no sé, Pepito Pérez, desarrolló una investigación tanto. Pero de ahí a ahora, ahora, hoy por hoy, ya no. Entonces, realmente, más bien este es el país que no habla de ciencia. Exactamente. Y eso es lo que pasa. No hablamos de ciencia en el Ecuador. No. Muy poco. Muy poco. Hablamos porque cayó la pandemia. Exacto. Porque vieron la urgencia y la necesidad de tener a alguien que hable de ciencia. Y es que no eran los periodistas. Y te lo digo porque yo lo he vivido en todas las redacciones que yo he trabajado. La ciencia, si es que no era el último teléfono, no era noticia. Era una nota de colchón. Había por ahí tu columna delgada. De relleno. Claro que sí. Caramba, ¿qué lo dices? Sin ciencia no es el futuro. No había un periodista. Y te lo digo, mira, yo he trabajado en televisión, en radio, en prensa escrita, he trabajado en periódicos nacionales, he trabajado en revistas, he decidido Canal Nacional, canales de UHF. Entonces, sé que no es así. Había notas de vez en cuando de ciencia cuando era, por ejemplo, me invento. Descubrieron un fósil de dinosaurio en Argentina. Ya, era una noticia que se da una vez al año. Por el dinosaurio y esas cosas. Y por la novedad. Ya. Pero de ahí, no. Por ejemplo, sí, el bosón de Hink se hace activo y hace activo y cosas así. Pero que tú encuentres una sección que se caracterice por tener ciencia cada semana o que tenga a un periodista que se limite a hablar solo de ciencia, no. Mira, por ejemplo, en los canales de televisión que yo trabajé, que trabajé en el área de noticiero, tenían una periodista, que no es que era periodista científica, ella era periodista que hablaba de temas médicos. ¿Por qué? Y, por ejemplo, qué hacer, me acuerdo tanto la moda del chikungunya, qué hacer el chikungunya, consejo del chikungunya, por qué el chikungunya, etcétera, etcétera. Pero era porque pasó el chikungunya y, oye tú, que hablas de medicina, hazte esta nota. Pero no es que es específico. Y en la pandemia quedó demostrado que los periodistas, hablemos de ciencia, política, fútbol, economía, lo que sea, coyuntura, crónica roja, tuvieron que aprender a hablar de COVID y ahí es cuando vimos ese revoltillo de información que los mismos periodistas lógicamente estábamos confundidos al inicio porque no sabíamos qué comunicar, no se entendía bien qué fue el COVID, aparte que sí, pues nos cogió como ole y nos revoltó a toditos. Más toda la complejidad de los medios oficiales, de las instituciones oficiales que no sabían qué informar. ¿Cómo decirlo? Exactamente. Eso fue, finalmente, pero ahí hay... Verás que los ecuatoreros son súper noveleros, ya pasó la pandemia. Evidentemente. Eso me decían ustedes de que, genial, vino la pandemia, los periodistas tuvieron que hablar de ciencia y no sabían cómo hacerlo. Ah, claro. Pero ya pasó la pandemia, ¿no será que ya va bajando el COVID? Pero ahora no lo sepa de COVID, ¿no? Creo que le llaman el perro rabioso. El perro rabioso, sí. Sí, sí, sí. Pero ya... No será que les pasa la emoción. Pero es... Totalmente. Ahorita está como que, ah, una cepita más. ¿Qué más da? Exacto. Más o menos así. Pero, o sea, sí. Y mira, como tú dices, esta falta de comunicadores que hablen de ciencia o de periodistas que les interese, también creo que es una falta de interés porque las redacciones no le dan el espacio necesario, ¿no? Entonces hay una falta de interés del periodista, o había, en especializarse en ciencia. Aparte, también como Sofía lo comentó al inicio de esta entrevista, la maestría que realicé en SPOL era la única que hablaba de ciencia y tecnología. En la única en el país. En la única en el país. Y es más, en su momento, año 2010, a ver, 2009, 2010, no había una maestría en el Ecuador que sea concretamente de periodismo. No había. No había. Era terrible. Imagínate, yo 2010, ya tenía mi título en el bolsillo de unos 5 o 6 años y no había una maestría, un posgrado de periodismo en Ecuador. Yo quería irme fuera del país. Pero, oh sorpresa, indagando, encontré que la SPOL tenía, que mira, que publicidad no había casi en su momento. Tampoco es que teníamos la potencia de búsqueda del internet ni cómo usamos hoy en día Google. Pero fue que la encontré. Ah, sí, comenzamos la próxima semana. Ah, correcto. Claro. Pero, claro, entonces aquí también hay un problema de la falta de formación para periodistas en temas de ciencia. Y aquí te tienes, te enfrentas a otro tipo de problema, ¿no? Que primero estamos viendo una pandemia más compleja que la del coronavirus, que es la desinformación. Y por otro lado, también el hecho de que incluso las propias carreras de periodismo ya están teniendo bajas, bajas en sus matriculados. Porque estamos viviendo una baja total. Y eso sucede, es un fenómeno ya en todo el país. ¿Y qué sucede también? Pues que la gente piensa que porque tiene el último celular y está en el lugar de los hechos, ¿no es cierto?, hace periodismo ciudadano. Y en ese sentido, pues dice, bueno, ya, esto es lo que es. Entonces, ya, yo soy periodista. Y entonces, yo creo que es eso, ¿no? Entonces, Mache, a ver, ¿a qué nos enfrentamos, no es cierto?, con este tema de falta de profesionalización en periodismo de ciencia, una pandemia más compleja que es la de sinfodemia, y un grupo de personas donde, en este caso, la gente que piensa que ya realmente es periodista porque está en el lugar de los hechos y puede cubrir una información y viraliza un video en una red social. Claro, sabes que, mira, las generaciones que están ahorita usando la universidad, y lo puedo decir porque soy docente hace siete años, la generación de hace cinco años con la generación de hoy en día es un mundo totalmente distinto, ni que hablar con nuestra generación. Pero ellos tienen la ventaja de que sí pudieron educarse en tema de periodismo digital, o al menos comunicación digital, porque crecieron deslizando un celular, o por lo menos apretando los botoncitos. Nosotros recién creo que en la veintena teníamos recién un celular. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Que las universidades también recién, desde lo que yo veo, hace unos tres años, cuatro, pongámosle cuatro acá, ya han comenzado a meter materias que hablen sobre ciencia, pero es una materia de un módulo y se acabó. Ah, algo muy puntual. Exactamente, no es que sales como periodista con una especialización de ciencia, ahora es que ya hay el cuarto nivel, ¿no? Que ya es otra cosa. Pero dan una materia de ciencia y de tecnología, y te enseñan a leer un paper, a ver un paper, a manejar normas apas, que los chicos lloran, yo también, por cierto. Entonces, yo lloro con eso. Es que yo no sé de dónde sacaron eso de las apas, ¿verdad? No debería. No, yo digo siempre que son... Para ciencia, eso no. Pero yo sé que son dos personas que entraron en un manicomio, les encerraron a los dos y empezaron a citarse entre ellos. Imagínate. Eso hicieron las normas apas. Yo pienso que está bien citar la fuente y todo, pero bueno, las normas apas para los expertos con el respeto. Pero en todo caso, pero sí hay un problema de que el celular y la digital y la comunicación digital, no hablemos del periodismo digital porque el periodismo, creo yo, que hay que diferenciarlo de la comunicación. Y ahí vienen dos lados que se ven como ángeles y demonios, ¿no? Una cosa es periodismo, otra cosa es comunicación. Totalmente. Todos somos comunicadores. A ver, cuéntanos la diferencia. El periodismo es más investigativo, es más allá, es más profundo, maneja mejor las fuentes y la elaboración y tratamiento del contenido informativo y dominamos al revés y al derecho los géneros periodísticos. El comunicador puede hacer este trabajo discutiblemente, pero es más enfocado a algo gerencial, corporativo y más que nada, ahora con el tema de las redes sociales y los productos digitales, los comunicadores se enfocan más por ese lado. Acuérdate, todos somos comunicadores, el asunto es el cómo. Así es. Cómo lo podemos hacer. Entonces, con el periodismo digital o la comunicación digital, lamentablemente se ha facilitado muchísimo, tal vez no lamentable, puedo rectificar, pero ha facilitado muchísimo el trabajo de los actuales periodistas y más que nada de los jovencitos que están saliendo, porque obviamente hay chicos muy creativos, hay chicos geniales que hacen maravillas a través del celular o de estas herramientas digitales, pero ¿qué pasa con el profundizar en la investigación? Ahí viene el concepto periodístico. ¿Qué pasa con el poder ir más allá con la investigación apoyado por estos elementos y estos productos que nos da la tecnología? Sí hay, creo que ciertos, hay bagaje y justamente el bagaje te lo da la experiencia, ¿no? Y lo que decía Sofi, que lo puedo comprobar también, las bajas de estudiantes en las carreras de periodismo y comunicación son terribles. Mira, yo doy clases en cinco universidades. ¿Están dando clases ahora? Yo actualmente doy clases en una universidad, que tiene sede en Quito y en Guayaquil en Loja. Y en Galápagos, si no me equivoco. Las universidades han bajado tanto las carreras, el número de estudiantes, que imagínate que un primer año, un primer parcial no se abrió. ¿Cómo puede ser posible que el primer parcial, el primer año de una carrera no se abra por falta de estudiantes? Tremendo. Sí, eso ya es la sentencia de muerte para mí. Exactamente. Eso ya es en seis años, chao. Y aparte, otra cosa que a mí me duele el corazón, es que las carreras de periodismo se están cambiando el nombre y cambiando su malla curricular a comunicador como tal. ¿Dónde queda entonces la esencia del periodismo que conozco yo, que Sofi conoce, que es el de investigar y tratar a profundidad la información con fuentes, con datos, con historial, con hechos, con lo fáctico? Entonces, a eso también, esos cambios creo yo que son trascendentales, realmente son trascendentales porque transformaron totalmente la educación superior. Puede que queden algunas falencias para los estudiantes que están saliendo actualmente. Aparte de que el acompañamiento digital, las redes sociales, lo que encontramos en Google, nos facilita muchísimo el trabajo. Y por eso es que, retomando lo que ya mencionamos hace un momento, encontramos tanto copia y pega en el internet respecto a la información. Tanto copia y pega que se limitan tan solo a quedarse en lo que vieron en este medio y lo copio o lo que me mandó la agencia. Claro, por algo pago la agencia, está bien que me dé material. Pero ¿dónde está mi complemento? Entonces, pocos son los periodistas o los comunicadores que cogen esta noticia de un medio internacional y lo complementan con un Pablo Araújo. Pablo, en el contexto ecuatoriano, ¿cómo puedo sentar esta información a mi país? ¿Qué me puedes decir respecto a lo que pasa acá? Qué interesante. Ahora entiendo, ahora entiendo, claro. Algo intentó uno de los medios en Quito, me parece, en la hora que intentaron hacer eso en el primer año. También, sí, también edición médica. Edición médica. La edición médica ya dispelto de nuevo, ya quedó dormida. Sí, ya quedó dormida. Ya veo dónde está. Y ahora Indómita también está. Maravilloso. Indómita, de hecho, ajá. Sí, sí, Indómita. Mira, ya voy entendiendo las cosas. Y aquí una pregunta. Indómita es periodismo feminista. Sí, es periodismo feminista. Es un concepto súper distinto, disruptivo. Sí, 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 sí. Algo vas a preguntar, Pablito, que te mochamos de emoción. No, no, es que también me emocioné cuando dijiste, soy profesora. ¿Cómo es Bache Moreno de profesora? Soy malvada, cruel, despeada. Se jalan, se jalan con voz. A ver, el que no estudia se debe jalar. Aquí en la China vuela con chinchina. Con cualquier profesor. No, ¿verdad? No te llega el corazón de madre, pobrecitos. No. Mira, uno tiene que darle a los alumnos alas para que ellos puedan aprender, pero también tienen que ponerle su parte. Hay estudiantes que me sorprende por la capacidad que pueden tener, los creativos, los chéveres, los bacanes que son, los estudiosos que son. Pero hay aquello, y pasan, porque han estudiado y todo, pero por más inteligente que seas, si no aprovechas el aula y no haces lo que te piden, que es estudiar y aprobar con un puntaje, qué pena, te tienes que quedar. ¿Tú crees? O sea, no hay otra. Por más que hay universidades que te dicen, mira, que el chico, que sí, que no, tampoco se puede ser tan laxo al momento de dar las notas a un estudiante. Se trata de ayudar, se le da un acompañamiento, uno se divierte dando clases, yo me divierto full, pero conmigo sí se han quedado, se han quedado en algunas. Y eso es porque eso es el modelo, ¿no? El modelo es eso, finalmente fortalecer un proceso educativo de calidad, con calidez, de calidad, pero si es que en ese modelo, finalmente los estudiantes no lo aprovechan, no lo desarrollan, pues... Dime qué hago yo con un chico que es pilas y todo, pero nunca va a clases, saca cero, no me presenta deberes, o me saca 20 en la elección, pero cero en los deberes y no le llega el por medio. ¿Qué puedo hacer por ti, mijito? O sea, no puedo más. No puedo ser bruja para sacar notas, y tú que eres docente, lo sabes, o sea, no se puede. De ahí, yo sí trato de ser superdato, es más, creo que, y me lo dicen si después lo escriben acá en YouTube, acá abajo, malvada esta profesora, yo trato de ser buena gente, me llevo bien con ellos, me divierto, creo que he tenido buenos comentarios de parte de los estudiantes, pero así, imagínate, y mis clases son de pocos alumnos, ante lo que comentamos de la falta de estudiantes en la carrera de comunicación, que uno se quede en la pena el alma, pero no se puede, no se puede tampoco, nosotros no podemos permitirnos mandar profesionales que no estén al nivel de lo que ya en este momento, nuevamente la sociedad está exigiendo, y los medios de comunicación están exigiendo, porque antes el que venía sabiendo de comunicación digital era, wow, el gurú, ahora ya todos saben comunicación digital. Correcto. Exactamente, entonces tienes que llevar a alguien que sepa... Y de lo que hemos aprendido también entrevistando a la gente del SPOL, es que todos deberíamos saber programación, ¿sí o qué, Pablo? Oye, no, ¿cómo es Python? Sí, por una animación. Python. Ay, qué miedo, tengo que aprender. Mira, yo estoy ahorita estudiando marketing digital, yo me matriculé por un año en una academia internacional, y estoy ahí aprendiendo, porque tengo que estar al nivel de las tendencias. Así es. Un periodista, Pablo, y que no sepa, marketing digital no está en nada. No está en nada. Y me parece tan triste decirlo eso, decir esto, perdón, porque además, cuando buscamos las opciones laborales, te piden que seas periodista y por poco y que sepas manejar un avión de la NASA. Las cosas no deben ser así, pero ante las circunstancias tenemos que aprender marketing digital. Hay que trabajar más, claro, ser más competitivos. Estrategia SEO, estrategia SEM, conocer de herramientas, conocer de aplicaciones, conducta en redes sociales, los públicos, la masa, todo eso yo ya lo sé. Entonces, para no quedarme ante un chico que domina el radio y el derecho, marketing digital, pero no tiene idea de investigación periodística, de comunicación de masas, etcétera, etcétera. Y no tiene idea cómo hablar de ciencia y tecnología ante el público, que es nuestro campo en este momento. Nunca se deja de estudiar. Nunca se deja de estudiar. Y sobre todo, lo que vemos es que hoy por hoy, todas estas herramientas que vamos adquiriendo, terminan como compilando, ¿no? Entonces, en este caso, la matcha, el periodismo, la comunicación, la docencia, el marketing digital, el periodismo científico, y realmente ves cómo se consolida. Pero, Matcha, ¿cómo fortalecer el periodismo científico en Ecuador, Matcha? ¿Qué hacemos? O sea, es que yo creo que hay que incentivar más a los estudiantes, a los chicos que están por salir en periodismo científico. Y tal vez que las mismas carreras, las mismas universidades, metan en su malla curricular, no solamente un módulo de periodismo de la ciencia, sino que, si la carrera dura cuatro años, meter cada año uno de estos módulos para poder refrescar conocimientos respecto a este tema. Y nosotras, Sophie, tú, Pablo, como docentes, como investigadoras, como amantes de la comunicación científica, incentivarnos a que conozcan este mundo, de que vean que se puede crecer en este campo. Dios mío, cuidado al perrito. Un perro en la carretera. Entonces, pensar cómo, y está cojito, la lágrima me cae, ¿no? Porque quiero mi fundación de perros. Después, después lo grabamos. Entonces, incentivar a los chicos a que en verdad les gusta este mundo. ¿Quieres que le dé la vuelta para, quieres filmarle alguna cosa? No, 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 sigamos porque después, no, no, tranquilidad. Es que no puedo evitarlo, yo soy madre de los animales y de los gatos y de los perros, y se me va, pero ya. Lo que tú digas. Perfecto. Sigamos nomás con la gente. Ya, Sophie, sabes que soy así. Sí, sí, así es la marcha. Pero bueno, ya creo que estamos ahí llegando como a la parte final de la entrevista con la Mache. ¿Tan rápido? Se va así, ¿no? No, se va así. La última y nos vemos. Ya, sí. Oye, pero Mache, a ver, ¿dónde comemos en Guayaquil? ¿Cuáles son las huecas de la Mache? Eso. Las huecas de la Mache. ¿Quién nos recomiendas comer en Guayaquil? ¿Sabes qué? Usted ya está muy guayaca, Sophie. Ya estoy guayaca. Usted ya está guayaca. A ver, voló. ¿Qué es estar guayaco? El guaya, pues. ¿Ya? Dícese del que se cree. O sea, llego, pongo un pie en Guayaquil y ya soy guayaca. Ya eres guayaca. Tienes que sentirte guayaca. Ay, yo ya le explicaba cómo llegar a la escuela. Ayer le dije, estos ceibos, mira por acá la perimetral. Claro. Estamos en la perimetral. Estamos entre ceibos y perimetral. Exacto. En el norte de Guayaquil. Y eso te cuento, yo decía en quinto, digo, voy a Guayaquil todo contento. Uy, ¿cómo? Guayaquil, no, te van a meter a matar. Qué pena. Sí, es que da pena. No hemos salido de la spa. Solo salga tampoco. No salga tampoco. Me da tanta pena decirlo, pero no, no, está muy peligrosa la situación. Da muchísima pena, ¿no? Qué triste. El cambio que esperábamos del gobierno no se ha visto ni por adelante, ni por atrás, ni por los todos los puntos cardinales. Ese es motivo de otro carpool. Ese es otro carpool. Ese es otro carpool. Y nos vamos hasta Loja a hablar. Yo me siento estafada. Ya. Dos. Levanto mi mano. Oye, macho. Hizo esto. Ahora sí, la comida, la comida. La política, por favor. Volvemos a la comida. La comida. ¿Qué comen la macho? ¿Cuál es la comida ahorita? A mí me encanta el Bolón. Ay, qué rico. Hay muchos locales de Bolón aquí. Hay varios locales de Bolón. Te podría decir, no sé si podemos decir nombres. Dilo. A ver, clásico, pero tampoco tan clásico, pero muy conocido, el Bolón de Tere. Ya. Bolón de Tere. De ahí, por ejemplo, en la calle Portete y la que cruza, no te puedo decir la que cruza, pero por la Portete, que es una zona también norte de Guayaquil, los bolones que vas a encontrar en ciertas esquinas, porque no hay bolón más rico que hecho con el aceite de todo el día y hecho así con comida y con harto chicharrón. Ay. Con el sudor de la frente de los trabajadores. Exactamente. Ese sí es hecho con el sudor de la frente. Como se dice. Harto, comino, chicharrón y queso. O sea, mientras más chancroso, mejor. Un Bolón de... Exactamente. Hay un lugar que se llama... O sea, está San Bolón en la vía San Borondón, que es muy bueno. Está Bolón de Tere, que te acabo de recomendar. De ahí, ¿sabes qué? Yo no soy mucho de locales, aunque te parezca mentira. Voy a unos cuantos. Yo amo el café. Soy cafetera enferma. ¿De verdad? Entonces, yo soy cafetera total. ¿Has probado la cabra negra? Ay, no. ¿Qué es eso? ¿En café? ¿En café? ¿No? Café de especialidad 9 sobre 10 en calificación de café. ¿Pero qué es? ¿Café de pasar? Café molido. ¿En grano o café molido? ¿De dónde es la cabra negra? La cabra negra tiene varios puntos de acopio. Uno de ellos es Cuellaje, allá en la parte noroccidente, llamémosle de Imbabura. Ok. Te voy a hacer llegar, macho, una bolsa de cabra negra. Me parece mejor. Es de los cafés de especialidad 9 sobre 10. 9 sobre 10. Maravilla. Excelente. Anotado. Checlics. Bueno, Suedan Coffee, ¿no? Que seguramente lo conoces. Aquí en Guayaquil. Aquí en Guayaquil hay más Suedan Coffee que agentes de tránsito. No me digas. En Cajina. En cada esquina. Pero está bueno. Aquí en Guayaquil hay un Suedan Coffee. Porque el de Quito es para pegarse un tiro de mano, verás. No, 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 no. Por ejemplo, a ver, en Quito, ¿qué está? Está Hansel y Greta, el que me encanta. Está bueno para dulces. Ya. Suedan Coffee también. Ajá, para dulces es muy bueno. Pero, por ejemplo, tú me dices Suedan Coffee y está Juan Valdés mil veces Suedan Coffee. Como dice por ahí el meme Suedan Coffee. Ya. ¿Te acuerdas del meme? Mi amor, ¿a dónde me llevas a Suedan Coffee? No sabía eso yo. Si me no estás metiendo en el internet. No estoy. Te falta. No, no te falto. Te falta. Más inmersión. Te falta red. Te falta red. Nada, te falta calle. Te falta calle. Te falta calle digital. Te falta red. Te falta red. Hubo acá uno hace un mes y medio, dos meses y no pude ir. ¿Deberías ir a Quito? Sí. ¡Me voy a Quito en un mes! Me voy al matrimonio de una gran amiga mía. Sí. De mi amiga Brenda. Se casa, mi querida Brenda, con Sergio. Entonces me voy a Quito, se casa en... Ay, no es Nayón. Está al frente de Nayón. ¡Puemblo! Se casa en Puembo. ¡Puembo! 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 ¡Puembo está cerca del aeropuerto! Está bonito. Puedes bajar del aeropuerto y llegar a Puembo. ¡Ah, ¿sírio? Es, digamos, la isla Moconí de Quito. ¡Ah! Sí, sí, sí. Bueno, entonces voy a estar por Quito y voy a comer a Quito. De ley tengo que ir a comer a Quito. Sí, sube a... Sándwiches de americanos. ¡Perfecto! Silly Cheese Steak, Pastrami, Pop Boy, Bad Boy. ¿No vas a decir, soy aquí? P.H.D. Haggis. P.H.D. Haggis, del emprendimiento del Pablo. ¡P.H.D. Haggis! P.H.D. Haggis, ajá. La de comer agachadito, ¿no? Soy mala guayaca. ¡Qué mal! Soy pésima guayaca, en verdad. No comes agachadito. No, te comemos el caldo de salchita. Hace años que no lo... ¿Sabes cuándo yo comía full agachadito? Sí. Cuando yo salía de cobertura. Ya. Con nuestros compañeros camarógrafos y equipo de apoyo. Claro. Mi chofer a comer a la hueca. Y ellos me llevaban a huecas espectaculares. Son buenas. De bolón, de arroz seco de pollo. Mira, en 9 de octubre, por el lado del hotel Oro Verde, se me escapa el nombre de esas calles. Creo que es Hurtado. 9 de octubre y Hurtado. Sí. Calle Oro Verde, por 9 de octubre y Hurtado, en pleno centro de la ciudad, por el otro lado del puente 5 de junio, hay una esquina que se llama el Palacio de los Secos. ¡Pepa! ¡Veneno! El Palacio de los Secos. El Palacio de los Secos. Vale. El Palacio de los Secos. Y eso, súper bueno. Ese te puedo recomendar. ¿Y tu bebida favorita? ¿Tu bebida sop favorita y tu bebida espirituosa? Exacto. A mí me encanta el Belis. La crema de hueca. ¡Qué bueno! Me encanta. Y mira, soy tan fan. Belis de café. Sí. Maravilla. Soy tan fan que me encanta. Yo voy y he comprado algunas cremas de whisky que quieren ser Belis. Nada, nada. Hay dos. Belis y Brogans. No hay más. No gasten plata. Lo demás no es nada. No boste su dinero. Sí. Y la macha queda como... ¿Y la música? ¿Qué música le gusta a la macha? A mí me gusta de todo. Amo la música española. Amo estopa. Amo Sarah Brinkman semi-clásica. Sarah Brinkman, Sarah Brinkman, Sarah Brinkman, Sorry My English. Amo el flamenco, el sevillano. Por eso es tope. Me encanta que el rock flamenco. No puedo negar que me gusta. Me agrada muchísimo el reggaetón, pero me gusta... Voy a sonar bien pesada. Me gusta poner el playlist instrumental, porque no soporto las letras. Reggaetón instrumental. O sea, buscas los beats, los ritmos, los instrumental, porque las letras no las soporto. Ejemplo, para mí, Pitbull es mi hermoso. Me encanta Pitbull, que viaja guardia, ¿no? Y nosotros bailamos en general. Claro. Muévelo, muévelo. Claro que sí. ¿Qué más? Y los antecesores, el menea y todo. El menea y todo. Pero es que ese es eterno. Todavía suena y sigues bailando, claro. Me encanta. Me gusta la música tropical, pero me gusta el merengue. ¿Y bailas? Sí, yo sí bailo durísimo. Ya aquí donde ves, yo fui cheerleader. Y yo estudié danzas ya hace un tiempo. Me encanta. Pero ya trabajé y ya dejé todo de lado. Me encanta la música. Me encanta cantar. O sea, hay muchas cosas. La música de todo, ya te digo, de todo. Pero mi playlist sí es de todo. Amo el vals peruano. Amo a Eva John. Es más, Sofía, anótate para marzo. Nos tenemos que ir a ver a Eva John en Guayaquil. Sí, Eva John es... Amo Eva John. La, ¿cómo se llama? Peruana. Sí, 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 la peruana. Quiero decirte. Ah, la peruana. No, no, pero quiero explicar que es como la... ¿Cómo se llama? La cantante, la ecuatoriana, la... No es la... Ay, se me fue. A ver, ¿puede ser como una Patricia González? No, 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 es como la Patricia González. ¿Cómo qué? Es como... Ay... Mariela Condo. No, 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 no. Es una mayor, ya. Ay, se me fue. Mayor Carlota Jaramillo. No, tampoco, no tan más grande. No, 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 espérate, espérate. ¿Es como la...? No, no es hipatia, no, no, no. No, ya. Aquí hay una par... Ya tronaron, ya tronaron aquí. Espérate, vamos a buscarla en internet. Mi amiga tronó ya. No, no. Oye, ¿a dónde te paro? Hay que volver. Sí, sí, es que estoy esperando las cinco palabras y el mensaje. Eva, ya, es la reina negra de Landó, le dicen en Perú. Sí, sí. Y es la representante moderna. Es como la Margarita Lazo. Esa onda. Esa onda, Margarita Lazo. Y la otra, la que canta Hijo de mi alma, de mi alma. Hijo de la luna. No, ese es Mecano. No, ese es Mecano. También en nuestra época. Muy bueno. Bueno, ahí ya. Pero bueno, manche. Vamos ya cerrando porque si no la jefa es de mí. La jefa, ya, ya. Cinco palabras. ¿Tú te crees que estás haciendo? Ya te lo vuelvo. Es que si no hay producción que controle el tiempo, eso se va de lado. Sí, claro. Perfecto. A ver. Cinco palabras y nos respondes con una palabra que te dé la primera emoción. Dale, Sophie. Gente. ¿Cómo? Gente. Vida. Ah, ok. Periodismo científico. Pasión. Datociencia. Pasión. Gobolino. Mi hijo. Los perritos. Mi vida. Muy bien. Bueno. Y siempre pedimos a nuestra invitada que, pues, le dirijas a la audiencia. ¿Cómo? ¿Qué les dirías de esas personas que nos siguen para entrar en el mundo de la ciencia? O sea, ¿cómo les dinamorías a consumir ciencia? ¿A qué camarada? A la que quieras. ¿Qué destino? Este es más importante. Este es un estudiante. Aquí está ponchada. Bueno, la ciencia busca respondernos todas nuestras dudas, las reales y las existenciales. Así que no dudemos en informarnos más, en buscar información, en contrastar y siempre preguntarnos qué pasa atrás de esto. Y por eso lo vamos a encontrar siempre la respuesta en la ciencia. Si queremos también ver, si estamos viviendo cambios trascendentales en la tecnología, en nuestra salud, en lo que vemos día a día, en lo que consumimos, se debe a la ciencia y la tecnología. Acompañamiento siempre de personas que nos puedan nutrir, que nos puedan dar esta información, como Pablo, como Sofi, como los que ustedes puedan seguir en las redes sociales, busquen ese acompañamiento para que se incentiven a informarse mejor, a compartir esa información y más que nada a saber que tenemos ese apoyo constante para aprender más cada día. Sigan a Datosciencia, arroba, datosciencia.c. Muy bien, muchas gracias, Macho Moreno, que no es Mercedes, de Cecilia. Eso queda clarísimo, por favor, en este Carpool. No es de Meche, es de Mace, y es la periodista de ciencia de Guayaquil. Muchísimas gracias, esto ha sido el Carpool científico en el canal de... Ciencia en la Vida Jotidiana. Nos vemos en una próxima edición. Gracias. Adiós. Adiós. Bye, bye. Adiós. Ciencia en la Vida Jotidiana. Gracias.